Bueno, un gusto de verdad estar con ustedes el día de hoy, sobre todo tener la gran, gran oportunidad, por supuesto, de un día más con Lucero del mediodía. Hoy que el mundo entero eleva oraciones al cielo, porque estoy convencida que cuando la oración sube la misericordia baja y tenemos que preguntarnos qué pasa, qué tenemos que hacer para estar bien, para estar mejor. Y bueno, yo les comentaba hoy en la mañana en el programa que tenemos en CIRradio.com, diálogo propositivo, platicaba yo que donde quiera que yo voy, trato de aprender de los demás. Nunca jamás en la vida puedo pensar que exista un lugar en donde uno no pueda aprender. Siempre he pensado que todas las personas tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Así es que bueno, pues a mí me encanta que en Querétaro estemos ya, bueno, antes de eso quiero decirles, Lucero del mediodía no tiene colores, no tiene religión, no tiene creencias, porque es para todos. Y yo respeto absolutamente todos, todas las creencias de religiones y los partidos de todo el mundo. Y bueno, traemos a Querétaro, a vuestro ordinario, me acompaña ahorita José Antonio Cerecer, y quiero platicarles que nos vamos a traer a Querétaro el día 4 de diciembre a una angelóloga. Decía, decía un, cuando era chiquita, me decía mi mamá, que, y mi mamá era medio hereje, te voy a decir, me decía, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Y qué sigue, hija? A ver, y luego. Dios te. Pero ya, 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 ya tuvimos una nueva versión, porque ya, Rebe ya había dicho una, yo dije otra, ya tenías una nueva versión. ¿Y qué hacía? Que te sentías con el ángel de la guarda, ¿no? Nunca estabas solo, eras un niño. Todo lo que nos hace bien es bueno, porque somos lo que creemos, eso somos. Hay gente que me dijo a Lucerito, tú hablas de ángeles, por favor. Y yo dije, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Oye, que tú crees que los que doclen en los altos son las virgen, ¿y por qué no? Todo lo que hace bien, porque solo el bien es real, es bueno. Y bueno, viene esta angelóloga y va a estar aquí en Querétaro con un tema extraordinario que se llama abundancia, creando abundancia en todos los sentidos. Nomás hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Porque yo le pedí a Dios abundancia, mija, y no, le dije, ¿de qué? Y mire, no, no, hay que ser específicos de esto, pues, y no imagínate, ¿no? Exactamente. No, 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 no. Oye, corazón, pero antes de entrar con Ariane, que nos tiene preparada ya la entrevista con ella telefónica, tú vas a tener un curso aquí, corazón, cuéntanos. Sí, bueno, estamos trayendo... Él es coach de vida. Yo soy coach de vida. Pero estamos trayendo un autor que se llama Omar Valen, él es el autor del libro Los estados del ser. Ahorita que justamente estamos en estas situaciones difíciles, yo creo que también es importante el volver a retomar cuáles son nuestros estados del ser, que son los estados que todos tenemos, pero, pues, desafortunadamente no siempre los conocemos. Este es un libro que habla justamente de esto. ¿Cuáles son los estados del ser? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Él es Omar Valen, él es el autor del libro, que por cierto, digo, como dato interesante, nos acabamos de enterar que acaba de romper récord de ventas en las librerías Gandhi en el Estado de México. Él viene el próximo 29 de noviembre, próximo miércoles, va a estar justamente aquí con nosotros, aquí en el... ¿En este lugar? Aquí en las instalaciones del canal, y nos va a platicar justamente de cuál es y de qué se trata el libro Los estados del ser. Y posteriormente, luego, luego, terminando la conferencia, vamos a tener un taller con él, que precisamente toca el tema, así como Ariadna, que es creando abundancia, pero desde la parte de Los estados del ser. Así es que va a estar realmente mucho, muy interesante. Los esperamos aquí en el canal, que es Avenida Colinas del Cimatario 450, en Colonia, Colinas del Cimatario, el próximo miércoles 29, no, 25, 25, perdón, 25 de noviembre, a las 18 horas, para que puedan estar aquí. Y bueno, me parece que tenemos aquí a Ariadna. Sí, bueno. Hola, muy buenas tardes, Roserito, ¿cómo estás? Corazón, fíjate que muy bien, gracias a Dios, hace un ratito nos enlazamos, desde CIR Radio, y ahora con mucho cariño y mucho gusto, desde el canal de Lucero Multimedios, aquí en el programa de Lucero de Mediodía, platicando de tu venida aquí a Querétaro, y de la emoción que tenemos de conocer más de Los Ángeles, y de qué forma podemos unirnos con ellos para tener abundancia, alegría y paz. Así es, preciosa, Lucero, para mí es un verdadero honor y gusto estar con ustedes aquí en Querétaro, y yo también ya estoy con el corazón allá, para realizar un trabajo hermoso, un trabajo integral, en donde vamos a trabajar con Los Ángeles, ya que ellos están destinados para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, y para que podamos generar abundancia en todos los aspectos de nuestra vida, desde la parte individual, y por supuesto, para tener un impacto en la parte colectiva, con todos nuestros hermanos de todo el mundo, mi querida Lucero, entonces estoy feliz porque ya es muy pronto este evento, y quiero invitarlos a que aprovechen para que juntos hagamos magia y equipo con Los Ángeles. Bueno, pues te agradezco muchísimo, fíjate que yo te hice una pregunta por la mañana, y bueno, es un auditorio diferente, y te voy a hacer, y te voy a hacer otra pregunta, la misma pregunta, ahorita, con lo que me pasó por la mañana, yo iba a decir que era otra persona, pero se me complica mucho decir las cosas así porque no me salen. Me habló por teléfono a una persona que estuvo conmigo en el internado de mis abuelos cuando éramos niñas, la dejé de ver muchos años, la volví a ver apenas hace poco tiempo, ella, ella, bueno, había una orquesta, un mariachi en donde estábamos, mis abuelos tenían eso, yo tocaba la marimba, la acordeón, ella tocaba la mandolina y la guitarra, y bueno, éramos, pues imagínate, en un internado de 10 años, mis hermanas y yo y ella, y entonces me habló hoy en la mañana y me dijo, Lucerito, fíjate que te soñé llore, 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 y aparte a tu familia llorando, y aparte gente que ni conocía también llorando, y pues bueno, estaba yo con la nena que está conmigo hace 24 años que me apoya en la casa, y me dijo, ay, yo también la soñé, Lucerito, pero soñé que lloraba su nieta, la mayor, en su espalda, llore, llore. Bueno, en ese instante me quedé así como que dije, ay, bárbaro, pero me encantó lo que me contestaste en la mañana, y quisiera que nos lo repitieras ahorita, mi querida ángelóloga. Claro que sí, preciosa, básicamente lo que te comentaba en la mañana, es que más que sentir que fuera una situación específica para tu familia, tenía que ver también, además de esto, con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, y que nos está tocando definitivamente en vibras a todos, porque todos estamos conectados, nos estamos comunicando a través del campo mórfico, a través del campo moscogenético, con esta sensación de tristeza, con esta sensación de impotencia, por todas las situaciones acontecidas en el mundo, ya nos enteramos que son seis países los que se han unido y los que ya se han declarado en guerra, y evidentemente esto tiene un impacto, efectivamente, a nivel mundial. Entonces, de ahí precisamente parte la necesidad de hacer un comunicado para que todos y cada uno de nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia y transformemos el miedo en amor, y que enviemos misiones de luz a todo el planeta. Tú también me decías que esto tenía que ver también precisamente con este tema, en relación a tu familia, ¿verdad, Lucerita? Sí, por supuesto, porque mis nietos son franco-mexicanos, mi nuera es la cónsul de Francia aquí en Querétaro, y aparte yo soy una gente muy sensible, efectivamente, y yo creo que no nomás aunque tengas o no familia, la verdad es que lo que te da tristeza es que tanto los sirios como los franceses como los mexicanos somos hijos de Dios, yo no entiendo por qué esto, y sí, tiene razón, yo creo que eso es lo que seguramente pasó. Yo quise hacer esta explicación porque mucha gente me dice que cuando alguien le hable, dice que lloró, que le iba a pasar algo malo, que a lo mejor le va a pasar esto, es muy importante que la gente crea mucho en Los Ángeles y sepa que es también como tú sientas lo que te están platicando, ¿verdad? Totalmente, y además sabemos que muchas veces la persona que sueña está utilizando un arquetipo dentro de su sueño para expresar una necesidad del inconsciente, o sea, esto no necesariamente siempre tiene que ver con cuestiones de premonición, que podría ser otro de los aspectos que pudiera ser una premonición, pero básicamente también es una proyección del inconsciente, o en este momento una proyección del inconsciente colectivo que a través de los campos morfogenéticos estamos nosotros evidentemente experimentando toda la humanidad, y bien también puede ser algo definitivamente un aviso. Sin embargo, creo que en este caso y en este momento es más que nada esto que estaba explicando, que nos está realmente afectando a todos a nivel mundial, y que es precisamente en este momento que necesitamos unificarnos comprobando que las cadenas de oración y las personas reunidas en nombre de Dios podemos tener un impacto, un impacto positivo en relación a todo lo que está sucediendo. Oye, corazón, algo importante que te quiero comentar es, vas a estar aquí el día 4 de diciembre, ¿sí? Así es, el día 4 de diciembre, y voy a estar feliz de la vida de compartir contigo, con todo tu auditorio, este evento tan maravilloso de abundancia, con la ayuda de Los Ángeles, que vamos a realizar y que va a ser tan integral, tan interactivo, no solamente es una cuestión de compartir teoría, sino de experimentar, de trabajar, de producir sensaciones y sobre todo cambios en cada uno de nuestros asistentes. Así que bueno, esa es la labor que voy a realizar allá, y estoy muy feliz porque ya falta muy poquito tiempo. Pues aquí te esperamos, Adriana, de veras, muchísimas gracias y mil bendiciones. Un aplauso para ti con este público hermoso que nos acompaña. Le damos un corte y volvemos enseguida. Gracias. 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 ¡Buenos! Ahí está el público con mucho gusto. Bueno, ¿qué pasa? Porque es la primera vez que Lucero de Mediodía tiene público. Digo, aquí también tiene público afuera. Pero me encanta porque interactuamos, porque platicamos, porque de alguna manera quiero decirles que si ustedes quieren preguntar alguna cosa, lo pueden hacer. Nosotros nada más es hablar un poquito fuerte y poder preguntar lo que ustedes gusten, porque hay veces que hay alguna duda y ese es el objetivo de este programa. Nada más que siempre sea todo muy breve para que sea menos largo. ¿Verdad, don Jorge? ¡Ay, don Jorge Alarcón, cómo está! Pues bien, adiós, gracias. Y en tu programa mucho mejor. Ay, gracias, don Jorge. Es un placer estar aquí contigo. Ay, yo amo la edad de oro. De verdad, mire, mariquita. ¿Qué edad tiene mariquita? 84 años. Híjole, yo quise ser así de valiente para decir la mía. ¿Qué edad tenemos, señora? La que sentimos. ¡Ah! ¿Qué edad tenemos? 86. No, pues no. Imagínense la riqueza de este programa con dos seres humanos extraordinarios que suben la escalera mejor que yo. Dios mío. De verdad, gracias por estar aquí, mariquita. Y gracias, don Jorjito, por acompañarme en Radio Centro, en Cablecón, en Integra, dondequiera que yo haya andado, me hace el gran favor de acompañarme. Y bueno, ¿usted puede decir, a ver, Dios? ¿Está contento con nosotros? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y al contrario, yo estoy agradecido de tener la oportunidad de estar contigo. Ah, mi vida. Para mí es importante la comunicación, hablar con la gente, con las personas. Y me das esa oportunidad. Ah, mi vida. Dios te lo pague. Aparte de todo, don Jorjito, de ser un amigo de mi corazón, fíjense, él, una familia hermosa. Conocí mucho a su esposa. Su esposa se adelantó a pedir por todos, porque pues era necesario, ¿verdad? Y este, sus hijos, tiene un hijo, ¿y son dos hijas? Dos hijas. Dos hijas, este, extraordinarios. Uno, su hijo ahorita es de las personas que, que apoya a Querétaro mucho. Él es el, es el secretario técnico del municipio. Anteriormente también estuvo en el municipio, anteriormente estuvo también, pero siempre apoyando a la gente. Sus hijas también, sus nietas, ¿para qué les platico? Y él en sus cuentos, que, que, no sé por qué se le chamara cuentos, si son verdades. Luego vemos eso, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Sí. Así como analizamos hace ratito, vea, soñalo de gordo. Como que me cae gordo y es malo, y me cae flaco, entonces, bueno, hay que analizar, ¿verdad? Dices tú, a ver, cuento. ¿Cuento es algo? Ah, son puros cuentos. Pero esos son cuentos de de veras. Ahora te diré que no siempre que el caer gordo es malo. ¿No es verdad? A mí que me caiga el gordo de la lotería y... ¡Ja, ja, ja, ja! El premio a gordo, sí, cierto. A ver, don Jojito, la segunda parte de este hermosísimo cuento, si quiere ponerle ya su vasito para que esté tomando. A ver, adelante. Y nos acompañan mis denis de Noff. Gracias. Es un adorno bonito esta barra. Gracias. Resulta que hace ocho días hacíamos historia de un viejecito que va por la calle, encuentra una muñeca tirada, la limpia, la cea, pensando en regalársela a su nieta. Y la lleva, es un viejito que tiene un puesto de hierbas, propiamente, de tequesquite, de limón, manzanilla, todo eso. Y sale al campo a recogerla, la lleva en su ayate y ahí mete la muñeca, ya una vez aseada, después de que la encontró, para llevársela a su nietecita. Y dice, con todo cuidado, acomodo junto a la manzanilla, el limón, todo y los soconocles, y el tequesquite que había ido a recoger al campo para surtir su puesto. Solo la cabeza de la muñeca queda salida del ayate y parecía que con sus grandes ojos, solo la cabeza de la muñeca quedaba salida. Con sus grandes ojos quisiera conocer todo ese nuevo mundo al que había llegado antes, pues su existencia era muy diferente cuando todavía en la bodega de la juguetería, a la luz amarillenta de unos focos, apretujada en una caja de cartón corrugado, con muchas muñecas iguales, y a ella, y que también no las pusieron a lucirse en el aparador por ser baratas, no caminar, ni hablar, ni siquiera cerrar los ojos para dormir. Un día de repente, sintió cómo sacaban la caja de cartón con todas ellas dentro a la puerta de la juguetería. Cuando pudo acostumbrarse a la fuerte luz del sol, se dio cuenta que le habían puesto una cartulina amarilla, y con letras negras decía, oferta. Ella no comprendía mucho lo que sucedía, pero le gustaba ver a las niñas que pasaban y se detenían a mirarlas. Pero lo malo era que la mamá o el papá las jalaba de la mano para seguir su camino. Así pasaron varios días, hasta que una mañana se detuvo frente a la caja, una señora que por los paquetes que llevaba, parecía, se veía seguro, andaba de compras. Se agachó con, y con su mano levantó precisamente a ella, a la muñeca de nuestro cuento. Se la acercó a los ojos, la revisó minuciosamente, y se fue a pagarla al mostrador, pidiendo que la envolvieran para regalo. Con un moño grande y vistoso, la metieron en una bolsa de plástico transparente, y eso le permitió ver todo mientras viajaba por la ciudad en manos de la compradora. Y al fin, después de abordar un auto de alquiler, llegaron a casa. Era una casa modesta, pero bonita, con un pequeño jardín y reja a la entrada. La muñeca trataba de adivinar cómo sería su existencia en esa casa, pero no sabía que sería muy breve. A ver si me permite. Imaginen lo que está diciendo él para que lo disfruten. Imagínense la muñeca, la casa, las muñecas encima, el regalo. Cuando llega una muñeca a una casa y en esa casa, entonces, cómo va a vivir, qué va a pasar, si ella estaba en el suelo, estaba mugrosa, ya la bañaron. Y eso les hace el mensaje que tiene este cuento, ¿sí? Adelante, don Jorjito. Dice, pues vio que, no sabía que era breve su estancia ahí, dice, pues inmediatamente la señora la sacó de la bolsa de plástico. Buscó en un cajón de un mueble, sacando de ahí una bolsa de papel con muchas figuritas impresas y unas letras que decían algo así como el puerto de no sé dónde. La planchó con las manos, con todo cuidado, metió la muñeca y cerró la bolsa con unos pedacitos de cinta engomada. Poco tiempo después, fue entregada a un niño que, recién lavada la cara y peinado, se disponía a ir a la fiesta de cumpleaños de una compañerita de escuela. La señora le recomendó mucho que felicitar a la niña y le entregara la muñeca de regalo, pero sin sacarla de la bolsa de papel para que vieran dónde la había comprado. El niño hizo todo al pie de la letra. La niña, festejada, rompiendo por un lado la bolsa, sacó la muñeca, le quitó el moño y la envoltura y junto con el niño se la llevaron para jugar en el jardín, donde estaba todo el grupo de invitados divirtiéndose con más juguetes y golosinas. Poco a poco se hizo tarde y al llegar la noche se fueron los invitados. La familia se metió a la casa a descansar y en el jardín quedaron pedazos de piñata, globos rotos, serpentinas, confeti, etcétera, etcétera. Por ahí, entre las plantas de un prado, la muñeca de nuestro cuento había quedado abandonada. Nadie se preocupó por recogerla y con mucha tristeza vio cómo todas las otras muñecas que hablaban, caminaban y movían los ojos fueron con cuidado guardadas en la casa, mientras que ella pasó toda la fría noche a la intemperie. A la mañana siguiente, temprano, una de las sirvientas barrió y escombró el jardín, pero no la vio porque estaba entre las plantas. Cuando regó el jardín, la dejó escurriendo de agua y rollo. La mañana la pasó muy triste, pues se dio cuenta de lo mucho que se había equivocado al pensar que ahí encontraría quien la quisiera y jugara con ella. Estaba sumida en sus pensamientos cuando sintió que los bateaban y mordisqueaban. Con miedo vio que era un perro, que con patas y hocico jugueteaba con ella y de pronto la levantó entre los grandes colmillos y salió corriendo a la calle a seguir jugueteando sus jugueteos. ¡Sas! Que aparece la sirvienta, quien a escobazos metió al perro a la casa y él, en su desesperación por librarse de los golpes, dejó a la pobre muñeca tirada a la orilla de la banqueta, donde permaneció hasta que el viejito de nuestra historia la pusiera en su hallate, donde ahora se encuentra viajando. No dilató mucho para llegar a la central camionera. Este cuento está ubicado cuando hace unos 30 años, así que la central camionera estaba allá por la ramera. Llegó a la saldrán camionera. Y al ocurrir esto, una niñita que se encontraba sentada en la banqueta con una señora joven todavía y que asaba elotes para venderlos, el aroma de los elotes y el carbón invadía todo el lugar, al igual que lo invadió la ternura cuando la pequeñita de carita redonda, ojos oscuros, con sus dos trencitas rematadas con cordones solferinos y luciendo su chincuete un poco revolcado, se lanzó y abrazó en una pierna al anciano con la diminuta boquita. Le dijo, abuelo, y con los expresivos ojos le decía todo lo que lo quería. El abuelo sacó de la yate la muñeca y lleno de felicidad la puso en las manos de la pequeña que al recibirla abrió todavía más sus ojitos y corriendo fue a mostrársela a su mamá y enamorosamente, tomando una vieja bufanda con que se cubría de frío, se la pasó a su hijita a modo de rebozo para que cargara la muñeca. Y ésta quedó tan unida la niña que sentía los acelerados latidos de su corazoncito y por primera vez sintió que era amada con toda la pureza e inocencia, sin importar que no tuviera pilas, ni hablara, ni cerrara los ojos, ni nada de esto. Al llegar la noche, entre los tres acomodaron unos cartones en el piso, pusieron los costales de lotes y el hayate en forma de cubrirse de las corrientes de aire y al acomodarse a dormir, la muñeca quedó abrazada por la niña que a su vez estaba abrazada por su mamá mientras el abuelo, sentado junto a ellas, recargado en la pared, daba gracias a Dios por todas las bondades recibidas y la muñeca, mirando la luna, sentía que por primera vez había conocido el amor y al fin encontraba la felicidad. Pues ahí, pues bien, ahora para cumplir con lo acostumbrado te diré que colorín colorado y este cuento se ha acabado. Y ojalá que haya. Había una canción, había una canción, ¿no? Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea, un bracito ya se le rompió. Ya voy a llorar. Gracias, don Gorgito, de verdad, no te imaginas cómo se traslada uno y dice, qué lindo, fíjense, él se traslada en su coche, viene solo. O sea, es una maravilla y nadie quiere ser viejo, pero todos queremos llegar a viejos. Esa es la gran diferencia. Gracias, don Gorgito, lindo, ¿eh? Con todo mi corazón, gracias. Y bueno, voy a platicar un segundo más con mi queridísima Denise, por supuesto, y le voy a pedir también a mi queridísima, ay, Dios santo, Gaby de la Huerta, que platiquemos un ratito acerca de la maravilla que también tienes tú. Y me voy a un pequeño corte comercial y rezo enseguida. Está usted viendo y escuchando Lucero de Mediodía. Gracias, don Gorgito. Gracias, don Gorgito. Gracias, don Gorgito. Gracias, don Gorgito. No, lo puede ver, inclusive ella lo puede ver en YouTube. Sí, sí. Denise, mi querida Denise. ¿Cómo estás? Bueno, ella fue un regalo para mí de vida porque les voy a platicar por qué conocí yo a esta niña tan bonita. Esta niña así de plano, o sea, me da coraje, pero me la aguanto. Con sus ojos azules y güey, güey. Bueno, Dios mío, es un exceso. Gracias. Mira, un día llegó a mi programa de Radio Centro y, este, muy enojada. Y me dijo, Luceito, vengo muy enojada. Nos unió la tragedia de un hijo de ella y la de un hijo mío. Mi hijo se acaba de accidentar, uno de mis hijos, que es una bendición de Dios porque vive. Y habían también agredido terriblemente a uno de sus hijos, que también es un milagro porque vive. Y están bien. Y yo siempre creo que todas las cosas complicadas tienen un lado lindo y un lado bueno. Así nos conocimos de ella estudiando. Ella es funcionaria de la UCB, que estuvo mucho tiempo ahí, etcétera. Pero no nos unió la vida en que yo siempre pienso en el apoyo a la gente, en cómo estar mejor, vivir mejor. Y que uno cree que vive re bien y cuando llegas allá dices, caray, tenía más bueno la vida que me estaba yo perdiendo. Y tomé un curso con ella de un extraordinario fin de semana que era, ¿cómo es? ¿Cómo sanar tu vida? Porque tiene ahí. Entonces, platicanos un poquito porque ahora ya se dedica de lleno a esto. Pero ha hecho un taller para jóvenes que de verdad vale la pena que ustedes sepan. Y otro para la gente que hemos tomado el curso que se llama Cerrando Círculos. Y otro para niños. Y el de niños, bueno. Que es hermoso. El de niños puedo decirte que es una verdadera bendición de Dios. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues yo les platico y te platico, Lucerito. A mí también me une con Lucero un gran cariño, un gran amor siempre pendiente de mí, siempre conmigo en todos los momentos difíciles. Y gracias a estos momentos difíciles que yo viví, hoy puedo contar y decir que estoy en esta filosofía, la filosofía de tú puedes sanar tu vida. Soy Heal Your Life teacher y coach, maestra y coach de Sana tu vida. Y ahora me dedico de lleno a dar los talleres de tú puedes sanar tu vida, que es el taller estrella. Pero también doy un taller que se llama Abuela, hacia tus sueños para los adolescentes. Este va a ser 28 y 29 de noviembre. También doy otro taller para niños basado en esta misma filosofía que se llama Yo, mi mejor amigo. Está hermosísimo. Ese solamente dura cuatro horas. Y bueno, también el de Cerrando Ciclos, un nuevo comienzo, que puede ser para personas que ya han tomado el taller sana tu vida o que quieren como un inicio empezar en estos temas del amor a ti mismo, de cerrar ciclos. Y ese va a ser primero y ocho de diciembre. Entonces ya estoy dedicándome de lleno a esto feliz de la vida y los invito a que se den la oportunidad. Porque es una maravilla el poder amarte a ti mismo y con estas cosas que están pasando. Si desde niños y a los jóvenes les comentamos el amor a sí mismos, el respeto a sí mismos, la aceptación y también hacia los demás, podríamos evitar muchas cosas como las que están pasando. Y hay cosas que no podemos cambiar. A un joven, a un niño no le puedes quitar su iPad. Es como quitarle, ¿cómo te explico? Pero sí podemos enseñarle qué puede ver que le haga bien. Y la verdad, yo voy a tomar el de Cerrando Ciclos porque ya tomé el otro. Obviamente hago una publicidad enorme para los niños y para los jóvenes, pero también muy contenta porque ella va a tener un programa aquí con nosotros. Foméntales, hija. Sí, hemos estado un poquito atrasados con ese tema, pero vamos a tener un programa que se llama Sanando el alma, en donde vamos a hablar también sobre todo este tema del amor a ti mismo, de la aceptación, de cómo a través de cambiar tus pensamientos puedes cambiar tu realidad porque es real, ¿no? Cómo a través de liberarte de esas emociones negativas que venimos cargando por algunas creencias que traemos, nos sentimos como ya libres para entonces sí poder recibir todo lo maravilloso que la vida tiene para nosotros, aunque afuera estén pasando cosas tan terribles y que no es que no queramos verlas, pero también de la interpretación que nosotros le demos a eso que está pasando, no depende de qué tan felices seamos nosotros. Entonces, bueno. Hace muchos años fue a mi programa Blanquita, una señora que estaba en silla de ruedas. Estaba en Radio Centro y eran tres pisos, tres pisos. Y bueno, la cargaron para subirla y todo. Y entonces la empiezo a entrevistar y me dice, bueno, Lucerito, desde que tuve la oportunidad de ya no caminar, y yo, digo, la oportunidad, sí, sí, es que yo desde que tuve la oportunidad de estar en esa silla de ruedas, entendí esto y esto y eso. No comprendí mucho lo que dijo hasta que yo tuve la oportunidad de caerme de la escalera, hasta que tuve la oportunidad de perder la dirección de mi cara. Y dije, pues sí que es una oportunidad, porque si no hubiese sido por eso, yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahorita, cuando de todas formas iban a cerrar la televisión en Cablecon, y de todas maneras iba a complicar el radio. Porque tuve la oportunidad, gracias a Dios y a Manuelito, de haber vivido una campaña que no solo me unió a la gente más, sino me enseñó a ver cómo todo mundo puede querer a todo mundo, y todos podemos hacer el bien. Entonces, yo estoy de acuerdo a las oportunidades. Y dentro de las oportunidades, un día, llegó una persona que quiero mucho, y que estuvo colaborando conmigo y yo con ella, en la educación especial, donde tuve la oportunidad de fundar la educación especial aquí en Querétaro. Y ella me dijo, Lucerito, yo quiero invitarte a un negocio, que se quede, que se quede. Y dije, pues órale, pues sí, se calla de morir mi familia, bueno, cosas muy complicadas. Y resulta, un día me dijo una persona, Dios te ama. Y dije, pero me amas si se murió mi esposo, mi hermana, mi mamá. Hoy me doy cuenta para qué se murieron ellos. Y me dijo, Conchita, tienes que ver por ti, pues ve cómo está la cosa. Y me regala la inscripción a un lugar maravilloso. Y no lo sigo haciendo. Yo digo, ay no, qué pena, ay cómo digo, bueno. Me vuelve a encontrar, Lucerita, hazme caso, Merito, Mero, bueno. Me manda una muñeca. Y yo estaba hablando con ella, pero el martes me caí después de que hablé con ella. Entonces también lo dejé. Y cómo es Dios tan grande, que hoy, ya siendo la cuarta ocasión, bueno, la tercera, de hecho, es que le hice caso. Y bendigo el momento en que Dios me dio la oportunidad de saber que hay negocios también que te pueden acercar a sentirte bien, estar bien y a tener un dinerito urgente ahorita. Así es que yo quisiera que ella pudiera en breve comentarnos cómo se puede hacer independientemente de los productos, ese negocio que a todos nos hace mucha falta ahorita. Bueno, siempre. A ver, adelante. Lucerita, primero que nada, muchas gracias por invitarme en este segmento, porque también parte de lo que tú y, lo que a ti y a mí nos han unido es la salud, ¿no? Pero estamos muy conscientes de que si nosotros no tenemos el alma bien, pues nos van a seguir llegando enfermedades. Aparte. Entonces, la verdad es que esto lleva una cosa con otra. Y importante que les comente, Luzo de Mediodía tiene una cadena de favores que viene desde CIR Radio, donde quiera que esté Luzo de Mediodía y ella pertenece a la cadena de favores igualmente que Denise. Y ahorita también tu corazón, déjame que llevo contigo. A ver, adelante. Entonces, parte de lo que tú y yo, la alianza que estamos teniendo es porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente allá afuera que necesita tener un ingreso extra, ¿ok? Parte del proyecto que nosotros estamos trabajando en la cadena de favores es enseñarle a la gente a que el dinero trabaje para ti y tú no trabajes para el dinero, ¿ok? Es un término financiero muy difícil de entender. Pero, afortunadamente, la experiencia que a mí me dejó trabajar en 12 años en franquicias y en negocios me permitió entender este concepto y llevarlo a cualquier persona que pueda tener un dinero para invertir y poner ese dinero a trabajar por ti para que te dé buenos rendimientos. Eso es lo que ahorita nosotros queremos, regalar asesorías para las personas que quieran ver crecer su dinero, ¿no? Porque, además, mucha gente a mí me dice, Gaby, no tengo dinero para invertir ahorita. Muy bien. ¿No se dieron cuenta cómo estuvo el buen fin? ¿No pasaron por ninguna tienda? Ahora que el apagón analógico va a pasar, ¿no? Andaban todos comprando sus televisiones y eso no les va a dar más dinero, ¿no? En algún momento, pues, les está quitando tiempo y les está quitando el poquito de dinero que pueden ahorrar porque, aunque sean meses sin intereses, ese dinero, pues, resta, ¿no? Lo que nosotros queremos enseñarles es a sumar, a que puedan tener un ingreso extra sin tener que dejar lo que están haciendo, pero se los tenemos que explicar. Fíjate que yo, inclusive, y para que la gente se interese, porque Gaby va a tener unas cápsulas aquí para explicar todo esto en el canal, yo no entendía, decía, ay, ya empezamos los multimedios, ay, seguramente va a ser cosas para adelgazar que todo el día me quieren provocar que yo, que para adelgazar y que no sé qué. Total, cuando me explicaron una cosa muy fácil, ella me dijo, si tú quieres poner un negocio, ¿rentas un lugar? Ah, pues sí. Ah, tienes que comprar lo que vas a vender? No, pues sí. Ah, ¿vas a pagar la renta del local? No, pues también. Y entonces vas a invertir con un préstamo o algo? No, pues sí. Y vas a poner una persona que venda todo el día? No, pues sí. O te vas a poner tú el... No, pues sí. Y tú veras, pues sí. Y entonces dice Lucerito, Ustana te está dando ese local, te está dando el producto que vas a invertir ahí, digo, que vas a vender ahí, y te va a dar la forma de cómo venderlo. No tienes que invertir nada, porque lo que tú estás pagando de renta en el local, te lo están dando de cosas que vas a, tú vas a poder hacer realidad. Hasta entonces le entendí. Me di cuenta que yo era de explicación con manzanitas. Entonces yo... Es una tendencia, ¿no? Sí. Es una tendencia tener... ¿Eso es ofensa o es... No. Es una tendencia que podamos tener un negocio que sea virtual. Ah, ya. Dice, ay, Dios santo. Una tendencia me... Sí, sí, tienes razón. Oye, Gaby, ¿cómo se puede contactar contigo para que la gente pueda hablar y Gaby? Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos poner algo en tu página, pero si no, este... ¿Quieres que vemos tu teléfono o el mío? Mira, no importa. Yo tengo tanta confianza en Los Ángeles. Ay, a ver. Ajá. En Dios y una confianza ciega en ti. Da la página y da lo tuyo, ¿no? Ok. Ahorita viene tu teléfono y a tú me platicas todo eso, ¿sale? Ok. El teléfono en donde pueden hacer una cita para que podamos tener esta asesoría es el 44-41-88-2780. Es bien importante que mencionen que vieron aquí nuestra plática para que los podamos hacer la cita lo más pronto posible. Y la cita puede ser también aquí. Ajá. Porque déjenme decirle, antes de irme, porque ya la productora me está haciendo viscos, este, aquí también tenemos la clínica de primeros auxilios emocionales. Damos talleres, damos conferencias y damos terapias con mucho cariño. Así es que nos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y regresamos enseguida. Es una pausa. Acuérdense que la pausa siempre es buena. Volvemos a seguir. Gracias. 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 Bueno, volvemos, mea qué estilo, ¿eh? Ya se fijaron los nombres. Volvemos aquí a este programa de Lucero del Mediodía. Hablamos de cosas de valores, de desarrollo humano, de motivación. Hablamos de circunstancias de la vida, de situaciones casuales, de momento. Y una de las cosas que siempre hacemos es buscar algo que nos haga sentir bien. Yo siempre he dicho algo. Yo siempre he dicho, hazte lo que quieras, pero para que te sientas bien tú. Nunca, jamás, para que los demás te vean bonita, para que el otro te vuelva a querer, para que... Entonces, todo lo que te hagas, cirugías, o sea, con la creencia de cada quien, todo eso que sea para que te sientas bien tú. Eso es algo tan importante. Claro que sí. Y bueno, Barbarita tiene también unos productos y tiene muchas cosas en donde me encanta unirme porque de verdad que es algo que vale la pena. Adelante, corazón. Sí, hola, buenas tardes. Pues estoy aquí representando a la empresa Jeunesse, que es Juventud en francés, una empresa dedicada completamente al antienvejecimiento. Jeunesse está muy preocupada porque ya lo, ellos ya catalogan esto, lo de la vejez como una enfermedad. Y hay que cuidarnos desde los 25 años. Bendito en francés. Sí, sí, desde los 25 años. Y la empresa está muy, muy metida en la cuestión de que tú te cuides por dentro y por fuera. Lucerito, bendito sea Dios, ya es miembro de nuestra empresa. Me quedaron enfermos. De nuestra empresa. Ella les podrá decir perfectamente bien cómo funcionan estos productos. ¿Por qué? Porque es el vernos bien, sentirnos bien, tener calidad de vida y envejecer de verdad con calidad. Lucerito. Yo quiero llegar a ser como Mariquita y con un Jorjito. De verdad, porque si habláramos de Botox para el alma, híjole, se vendería como oro molido, de verdad. Definitivamente, sí. Pues esa ayuda a regenerar las células. Es una empresa que tiene una alta tecnología, sí, que va directamente a tu célula. Por dentro, la alimenta también, por fuera también la regenera progresivamente. Entonces, te va ayudando en un sistema inmunológico total en sus productos. Con una calidad impresionante, tenemos un producto que se llama Affinity, que es, no tardan en llegar, en enero o febrero. Que les puedo decir que legalmente nos va a rejuvenecer y nos va a regenerar 20 años. Sí, tiene un reconocimiento por su investigación de un premio Nobel. Eso respalda muchísimo a la empresa. Ay, Mariquita, ven, tengas menos de 60 y tantos, ¿cuál es un Jorjito? Sí, es un Jorjito. Tú, tú, ¿cómo te pueden contactar la gente? Yo estoy en 5 de febrero, 6A, Colonia Niños Héroes, Bárbara López a sus órdenes. Mi teléfono es el 44-23-36-33-94. Y también es una red de mercadeo esto. Es impresionante cómo está creciendo. La gente le tiene mucho temor a esto. Pero solamente les puedo decir que a mí, Younes, ha cambiado mi vida. Soy una persona que tiene 25 años con mi estética. Acá le dije, no, si estás bien, hija. Y me hizo reaccionar. Yo pensaba que era empresaria. Y dije, guau, padre, ¿no? Pero que soy trabajadora de mi propia empresa. Yo quería una libertad financiera. Y más que nada le pensé, ¿quién me va a pensionar? No tenía, no voy a tener una pensión para mi vejez. Y Younes me lo va a dar, Lucer. Pues muchas gracias. Y hablando de sentirse bien y hablando de todo esto, yo sí quisiera que ustedes que están escuchando y bien el programa sacaran un lápiz y todo eso para anotar. Denise, yo no puedo transmitirles la belleza de sus cursos porque de verdad me decía ayer una de mis nueras, esa niña que se acaba de casar, me decía, Lucerito, fui tan feliz que quiero ir a tomar el de cerrando círculos. Denise, ¿cómo nos contactamos? ¿Cómo sabemos? Repítenme los días que son ahorita. Y obviamente que tendrás aquí tu programa aproximadamente. Por favor, ¿sí, Denise? Gracias. Mira, tenemos el taller de niños. Es yo, mi mejor amigo. Ese va a ser el 27 de noviembre. El de adolescentes va a ser el 28 y el 29 de noviembre, que se llama Abuela Hacia Tus Sueños. Amate a ti mismo, sana a tu vida va a ser 5 y 6 de diciembre. Y cerrando ciclos, un nuevo comienzo, tenemos en la mañana o en la tarde, y es 1 y 8 de diciembre. Y me pueden contactar en mi celular o por WhatsApp al 442-157-0447 o en mi página de Facebook. Tengo una fanpage en Facebook que es Denise con una N y una S y mi apellido es Tony A-U con doble N y de al final. Y lo pueden volver a ver en YouTube para que vean todos los datos. ¿Te parece bien? Gracias. De todas maneras, nos posteamos en los cuatro muros de Lucero Santana, Lucero de Mediodía. Y Denise, un regalo de vida eres. De verdad. Mariquita, pues ahora que la enfermedad es la dejes, háblame, por favor. Y usted que mire cómo está. Esta mujer, ya la oran en su programa. Mariquita, ¿qué le dirías tú a la gente para que viva como vives tú tan feliz? Pues yo les diría a las personas, principalmente respetando a ti y a este esmoso público que tenemos aquí, que nos está escuchando y que a la mejor no se están viendo a otras personas. No, como que a la mejor sí, corazón. Hay que decir algo. Este, que sea una parte de mi programa que va a ser, gracias a Dios y a ti que me diste esta oportunidad, aceptación y vida. Felicidad. Que nos aceptemos todo en nuestra vida, que tenemos el cambio de las etapas de nuestra vida, de adolescencia, juventud, matrimonio y escribir, empezar una nueva página. Una más. Y empecemos con aceptación y felicidad. Mi amor, has dicho algo lindo. Una página más. Qué bonito, Mariquita. Y qué linda tu vida. Y qué linda tu, 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 tu misión. Tengo años de conocerte, Mariquita linda. Fuiste conmigo a Cabrecon, a todos los lugares donde yo he estado. De verdad, tanto tú como Jorjito han sido para mí un ejemplo de vida. Ojalá que Dios me permita llegar a su edad con su lucidez, con su belleza emocional, espiritual y física. Gracias de veras, Mariquita. Y próximamente, una luz en el camino, porque aparte Genevieve, nos su favor de traernos también acá, Mariquita. Genevieve, muchas gracias también por estar aquí con nosotros el día de hoy. Coordinadora de muchísimos grupos de la tercera edad. Y que, obviamente, colaboradora de nuestro querido regidor Paulino. Paulino Ugalde. Yo iba a decir otro nombre. Y nos vamos a ir un pequeño corte, pero vamos a dar un aplauso con mucho cariño, por supuesto, a Mariquita y a toda la gente que está aquí. Gracias. 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 Bueno, yo nunca he visto un tío más contento, de verdad, que el que les voy a presentar ahora. Es una bendición ser tu amiga, compartir muchas cosas de muchas formas. Pero tu nombre completo, ¿cuál es, corazón? Baruc Salinas Castillo. Castillo. Sí, Baruc, pues con ese nombre tan especial. Bueno, Baruc Salinas Castillo. Porque siempre nos quitan el nombre del apego de la mamá. Yo siempre digo Rebeca Monroy Landín. Landín. Corazón. Lucero Santana. Castillo. A tus órdenes. Oye, corazón, tú, como conductor, locutor también, presenta a tu sobrino. ¿Y por qué te sientes tan orgulloso, tan contento, tan feliz de él? Por favor, ¿sí? Claro, sí. Fíjate que quiero decirle aquí a tu auditorio, a ti, que son muchos años ya de estar dándole seguimiento y ver cómo va creciendo un artista, ¿no? Y sobre todo que tú tienes hijos artistas, ¿qué es lo que se siente? Aquí debería estar sentada su mamá o su papá. Pero no queden. Pero para nosotros ha sido un gran orgullo, una gran bendición tener entre la familia a un artista. Lo hemos venido viendo crecer, hemos venido viendo cómo va evolucionando y cómo va adquiriendo todos estos conocimientos tan padres que tienen que ver con el arte. Y sobre todo del arte, la expresión en el canto, que eso de verdad es para gente que nace tocada con ese don y que eventualmente te da mucha satisfacción. Entonces, Checosá es del orgullo de nuestra familia. Checosá. ¿Sí? Es enrovertístico. Claro que sí. Oye, mi amor, aquí yo veo un moño. A ver, platícanos un poquito cuál es tu arte, todo esto. Yo no pude ir a la presentación de tu disco, pero lo estoy haciendo aquí con un regalo con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Lucirito. Gracias a todos ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Les voy a platicar un poquito de mí. Me llamo Checosá. Ya tengo siete años en esto que es la música, lo que me gusta, lo que me apasiona, tratando de buscar, bueno, darme a conocer aquí en mi estado y dar a conocer lo que hago, lo que me gusta. Traigo aquí mi disco. Te lo presumo. ¡Ay, sí! Me gusta muchísimo, me siento muy feliz, muy orgulloso. Es un disco que trabajé más o menos por un año. Un año tratando de, pues, elegir los temas, elegir el concepto de este nuevo disco. Es un disco pop electrónico. Este disco trae 15 canciones, cuatro de ellas son inéditas, las demás son covers. Son canciones muy frescas, canciones que en su momento ya tuvieron su éxito y yo las quise rescatar un poquito. Quise darle un toque pop electrónico para tratar de llamar la atención de todo público, público joven y público que haya escuchado estas canciones en su tiempo y, bueno, espero que a la gente le guste muchísimo estas canciones. Las cuatro inéditas son de dos grandes amigos. Ellos son Luis Lons y Javier Bosque. Creo que... Javier Bosque. Sí, un gran amigo. Ay, un beso, mi niño hermoso. Una gran persona y un gran productor. Así es. Sí, mucho talento y creo que ellos entendieron a la perfección lo que yo quería dar a entender al público y lo que yo quería proyectar que es algo moderno y algo muy fresco. ¿Cómo ves, Lucerito? Fíjate que me encanta. A ver, tío, síguele. Porque ahorita leí rápido algo que decía Zapatitos Rojos me acuerdo de mi hermana. Sí, es una canción... Bueno, bueno, me llamó la atención. A ver, cuéntame, corazón. Una canción de Tres de Copas y de Raúl Ornelas, unos grandes artistas y más que un disco lo llamaré una recopilación. Son canciones que me han marcado a lo largo de mi carrera artística y esta canción siempre la canto pensando en mi hermana. Un gran saludo a ella que es un gran pilar, un gran pilar en lo que es Shekosa. Toda mi familia, pero mi hermana creo que ocupa un gran puesto en esto que es Shekosa. Una persona que se pone la camiseta en cualquier... ¡Mi vida! Sí, en cualquier circunstancia. Y esta canción es una canción que si ustedes la escuchan se van a identificar muchísimo con ella. Digo, si tienen hijos, si tienen sobrinos, lo que sea, se van a identificar mucho con ella. Es una canción que habla del cuidado. Yo me identifico muchísimo con ella por mi hermana. Es una canción muy bonita para mí. Oye, amor, tienes este de color de esperanza. Sí. Que bueno, para mí eso fue un tema que me acompañó muchos años en el uso del mediodía. Fíjate, mi vida, ayer pedí diez mil maneras, el monstruo, claridad, estoy enamorado. ¿Sí? Sí. Ah, bárbaro. Te encontraré, jurás, color de esperanza, usted se me llevó la vida, mi vida, ese es hermoso también, zapatitos rojos, corazón en la maleta, a caray, no lo había oído, a mi lado, otra vez, cuéntame. ¿Cómo corazón en la maleta? A ver, vale. Es una canción de Luis Fonsi, una canción muy nueva. El principio, a ver, vale. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto, no puedo más con tanto sube y baja, lejos de ti estoy en desventaja, ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria, sordo quedé de tanto pataleo, me marcho en paz, basta de lloriqueo, y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida corta, en avión, por tren, por mar, por lo que sea, soy feliz de haber perdido la pelea, y se quedan con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta. Gracias. Bueno. Gracias. O sea, me hartaste. Justo. Gracias. Qué bonita. Bueno, imagínate la juventud con este mensaje de vida, la juventud, con esos temas, de verdad me va a encantar que venga, que pongamos la pista, que puedas, bueno, pues de muchas maneras, hijo, de verdad, yo me encanta que haya venido tu abuelita, ¿qué más vino? Abuelita. Su papá vino. Su papá. ¿Dónde está el papá? Ya se fue. Oye, papá. Bueno, pues te va a ver el de ese. Su papá, su abuelita. Y su amigo, Zahid. Y su amigo del corazón. Es un amigo que lo ha venido siguiendo. Sí, ya me di cuenta que están muy combinados. Y el tío. Sí, sí, sí. Y tu servilleta. Y la tía Lucerito nueva. Claro que sí. Mi vida, pues de verdad, te felicito. ¿Cómo te contactan? ¿Dónde lo compran? Estamos viendo eso. Ahorita estoy viendo eso con mi manager porque quiero dar a conocer mucho. Eso. Manager, a ver, Engra, por favor. Quiero dar a conocer este tema, bueno, estos temas, a toda la gente y lo que quiero es cantar y lo que quiero es que me conozcan aquí en mi estado y en todo México. Pero justamente en el momento que yo sepa, yo se los hago saber y con muchísimo gusto que lo escuchen. Gracias. Sí, por supuesto que te lo traigo. Por favor, cuando quiera usted terminar con alguien porque ya le hartó, nomás le dice, con permiso, me llevo mi corazón en la maleta y se acabó. Y se acabó, ni más explicaciones más que eso. Así, de verdad, felicidades, corazón. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son? ¿Alguna es tuya de ahí? Sí, no, ninguna es mía, todas son covers y algunas inéditas, pero pues espero que les guste muchísimo. ¿La inédita de cuáles son? Las inéditas se llaman Te Encontraré, es de Javier Bosque, Cuéntame de Javier Bosque que por cierto en el disco la canto con él, un gran orgullo. A mi lado que es de Luis Lanz y Juras que también es de Javier Bosque, es una canción con muchísimo contenido y de las que más les ha gustado a la gente, escúchala. Bueno, además con unos arreglos hermosos ya vas a tener oportunidad de fondearla, que la escuche, que la escuche a tu público. La verdad es que son arreglos muy, muy, muy padres, muy atrevidos. Son arreglos en los que se mezcla el tema clásico con, como dice Checosá, la parte electrónica para hacerlo como muy, muy vigente. Entonces está muy recomendable el disquito. Va a dar un brinco también en los próximos días al género de banda que es un género muy, muy padre, muy comercial, muy de fiesta y digo, no porque sea mi sobrino o porque vayamos a hacer ahí el proyecto juntos, pero es un chavo con mucha frescura, es un show en el escenario. No se ve, pero luego. Ya lo van a ver ustedes bailar o cantar, o sea, realmente es un chavo la próxima vez lo va a hacer bailando y todo. Javier Bosque, la tía Luzarito te quiere decir que te amo, que te quiero, que siempre te he querido, que siempre he pedido mucho por ti y aquí estoy como hace tantos años para ti, mi Javier querido. Así es que pues gracias. Pues mira, de alguna manera es que él fue, yo soy tía de todos los muchachos que empezaron con Javi, que es Coca, que es Jorge Izquierdo, que es Javier Bosque, que es el niño que ganó en el, lo que se llamaba este chiquito, también que ahorita me acuerdo, Miguel, Miguel Insunza, todos ellos, yo claro que yo soy su tía con todo mi amor y te quiero mucho por este Javier. Y mi hijo pues es el director de la Casona del Árbol, es un artista también y les agradezco mucho y bendito sea Dios, mi amor, felicidades. Gracias. Nos vemos en corte y corte. Gracias. 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 Y bueno, déjeme decirle que, qué bueno que estamos en el uso de mediodía, como les había comentado, tenemos en un minuto más la presencia aquí y el testimonio de vida de una persona que quiero mucho con todo mi corazón y que hoy aceptó una invitación aquí, él es el regidor ahora, Felipe Macías. Y déjeme decirle algo, él ahorita está en el público, ahorita va a pasar acá conmigo, pero déjeme decirle que para mí es un regalo de vida el que un regidor de su calidad humana ahora esté en ese lugar. De verdad, yo como le decía hace ratito, yo tuve la oportunidad que Dios me dio, Manuelito Pozo me dio, el poder ir a una campaña en donde ya no sabía yo a quién abrazar más, porque un cariño enorme me ha unido muchísimo a tantos candidatos y entre ellos justamente estaban ellos. Así es que, yo siempre creo que solo el bien es real y Dios sabe por qué las cosas. Yo soy bien agradecida por haber vivido eso y haber constatado tantas cosas que desde hace muchos años de verdad no había vuelto a ver a la gente tan querida de aquellas épocas. Siguiente día es mi niño, mi niño hermoso, que déjeme que le cuente que fue mi alumno, él y su hermano. Imagínese usted, no fue en prepa, lamentablemente, ¿qué cree que no? Fue en kinder, ya ni pregunten. Y bueno, antes de entrar con él y todo, yo quisiera pedirle a mi querido amigo de pueblo tu nombre completo. Mauricio Achar. Es que lo de Achar no me sale y entonces voy a estar unos breves minutos con ustedes para que pase nuestro querido regidor aquí a platicar con nosotros. Y nada más, lo único que quiero comentarles a ustedes es que él está buscando la oportunidad de un aparato auditivo para un hombre hermoso. Me dijeron que usted era un hombre hermoso y ya lo estoy constatando. Y déjeme, le hablo fuerte porque ya mero va a oír bonito, ¿sabe? Bueno, gracias. A ver, nada más díganme lo que vamos a pedirle acá. Ok, yo quisiera, el señor tiene en los dos oídos problemas, en el lado derecho tiene el 65% de pérdida y en el lado izquierdo el 60%. Son dos aparatos que tienen que ser digitales, no tienen que ser análogos porque si no lo único que va a pasar es que va a oír puro bullicio. Entonces, si son los aparatos vamos al 65% y al 60% digitales. Digitales. Entonces, estamos en la cadena de favores, estamos pidiendo a ustedes la oportunidad para que esta persona que trabaja a su edad trabaja, él trabaja en lo que todo el mundo agradece tanto que es el aseo de los lugares, yo como admiro a estas personas. Es correcto. Mi amor, ¿cómo te sientes trabajando ahorita a tu edad? Pues bien, yo tengo, ahora sí que celebre, desde que tengo uso de razón, yo he de haber empezado a trabajar desde la edad de unos 11 años. Ah, muy bien. Y hasta la fecha. Seguimos trabajando. Ay, qué bueno, corazón, yo estoy segura que pronto encontraremos esas, esas que estamos buscando. Sí, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, dejo mi teléfono y si también quieres que dejemos el otro. ¿Cómo se ve que fue, él actuó en puro loco, ¿eh? No se te ve el estilo y todo eso, me encanta. Ok, es 442. ¿Y si hacemos uno que se llama puro cuerdo? Ya lo hacemos. Pero vas a tener un programa aquí, ¿tacuera? Sí, vamos a hacer algo. Ya dijo, ya dijo. Hacemos algo aquí, ¿por qué no? Ya estamos. Ya está. ¿Qué teléfono, corazón? 442-311-4358. Y bueno, recuerde que en la cadena de favor estamos pidiendo una prótesis de gel para la persona de ayer del testimonio y los audífonos para nuestro querido amigo. Me da mucho gusto, corazón, y lo tendremos muy pronto. Y bueno, antes de pasar con nuestro regidor, quiero comentar, tenemos una persona que también nos ayuda, como dijo hace ratito, nos ayudan a vernos menos complicadas en la cara, en la piel, en todo. Y a ver, corazón, platícanos un poquito de lo que tú nos haces, por favor, tu nombre completo. Cristina Monge. Cristina Monge. Para que vean que está el regidor en el público, no me lo van a creer. A ver, Cristi, ¿qué es lo que tú haces, corazón, y qué nos ayudas? Yo estoy en la compañía que me presento, es Muserity, ¿sí? Y el día de hoy vamos a platicar de nuestra mascarilla de día que es Revitalizing, que es a base de luteína, de la luna, y esto lo que nos ayuda es a proteger la piel como una barrera contra los indombenientes del medio ambiente que es el smog, todos los radicales libres, y es como la mascarilla que te pones en la noche para protegernos y cuidarnos y guardar la humedad. Esto guarda la humedad y nos protege durante el día. O sea, regidor, para que tu maestra use el lute de la edad, tú vas a entender esto. Corazón, ¿cómo se conecta contigo? Se puede comunicar conmigo en el 442-372 3893 y también esto puede ser un pequeño negocio o una pequeña vida para cuando ustedes es la idea que tenemos, que la gente tenga un ingreso y un bien. Ok. Crissy, muchas gracias, con muchísimo cariño. Yo me voy un pequeño corte, regreso con el regidor a platicar un ratito con él porque fue una bendición de verdad que hoy, fíjense, yo quería ser regidora, ¿cómo fue? ¿Y qué pasó? Pues fue él. No, pues que te digo, bendito sea Dios, y es tan lindo, tan humilde, tan hermoso que me dice, no, ya escogí la oficina que quería, maestra. Ah, bueno, dije, pues es lo bueno, fue lo bueno. Finalmente lo que yo quería era una clínica de los auxilios emocionales y obviamente que estando gente como él, no nomás eso, mucho más apoyo y más ayuda. Me voy enseguida, regresamos, luceo de mediodía. Un saludo. Gracias. 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 Regalos de Vida. Regalos de Vida. Este Lucero de Mediodía es un programa que está en vivo en este momento y aparte se sube a YouTube y usted lo puede ver cuando guste a lo que usted guste. ¿Cómo es importante conocer ese lado humano de? ¿Cómo es importante conocer, conocer y saber quién está ahora en estos cargos que tanto, tanto han movido y que, y que si políticos y que si buenos, que si malos, que juzgando sin conocer a fondo? Yo abrí con él ese programa lindo en CIRradio que se llama El lado humano de y eso me dio mucho gusto haberlo abierto con mi querido alumno, mi querido Felipe, hijo de un matrimonio extraordinario. Su mamá me hizo el gran favor y su papá de acompañarme en los momentos más difíciles de mi vida donde verdaderamente pensé que se acababa el mundo y Adriana siempre conmigo. Ella tiene un programa aquí para la familia, es una mujer extraordinaria que ha hecho un matrimonio hermoso y bueno, qué bueno que haya gente como tú, yo como se lo manifesté en campaña y antes de y después de a Marcos Aguilar siempre te he dicho un gran cariño me ha unido siempre a él y hay cosas en la vida y como medio de comunicación que es donde me regresé no podemos irnos por un solo lado. Nosotros tenemos que ir por todo lo que es el bien y donde quiera lo hay. Así es que mi Fer, platícanos por favor bueno, es Fernando Macías platícanos por favor amor este, cómo fue que llegaste porque aparte déjeme decirle es un joven muy inquieto ha estado inclusive en varias posiciones dentro de su partido pero como ser humano de veras también es extraordinario. Adelante corazón. Muchas gracias Lucerito. Pues antes que nada agradecer la invitación a tu programa y es un gusto estar aquí pero antes de hablar de mí sí quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho Lucerito porque efectivamente mientras ella estaba en un proyecto político igual aspirando a una regiduría en la presidencia municipal igual estaba su planilla de nueve candidatos a regidores igual estaba la planilla de candidatos a nueve regidores por el PAN y lo digo con toda claridad y con toda certeza que el lugar donde íbamos y recorríamos pues siempre recibíamos buenos comentarios de Lucerito en específico y yo creo que parte de la madurez política la madurez social es reconocer cuando independientemente de los colores y el partido se está haciendo un buen trabajo social y eso tiene que ser el común denominador de todos los que estamos en política entonces pues Lucerito primeramente agradecerte la invitación y reconocer este trabajo que pues ya llevas de años esto no es de hoy es un trabajo social de años y que la gente te lo reconoce y que eres ejemplo pues para todos los que estamos en lo político y en lo social entonces pues agradecerte muchísimo la invitación y sí y efectivamente bueno soy regidora en el ayuntamiento de Querétaro para los que todavía no ubiquen mucho que es la figura del regidor pues es parte del ayuntamiento somos electos por el voto popular ya que cuando la ciudadanía vota por el presidente municipal está eligiendo de tal forma a sus regidores que en la parte de atrás de la boleta es donde vienen y bueno hoy el ayuntamiento de Querétaro está conformado por nueve regidores del PAN cinco regidores del PRI y una regidora de Morena y es el órgano de gobierno municipal el máximo órgano de gobierno municipal nosotros hacemos aprobamos revisamos los reglamentos aprobamos cómo se distribuye el presupuesto nos organizamos en comisiones y lo más importante pues es que somos la primera instancia del gobierno que debe de velar por los intereses del ciudadano aquí es que se hace yo un paréntesis las personas a veces nos confundimos un poco en lo que es regidor y lo que es diputado aunque no lo crea porque decimos bueno también hacen acción social y también ven reglamentos entonces yo siempre le digo a él que nos diga la diferencia tan grande que hay entre un diputado y un regidor vas por ley y básicamente mientras los diputados hacen leyes nosotros hacemos reglamentos eso es la la gran diferencia textual y literal la realidad es que ya en la práctica pues ambos hacemos gestión social estamos en la calle haciendo recorridos reuniones con colonos pero nuestra función primordial del regidor son todas la reglamentación municipal y por parte del diputado pues va a ser todo el tema de leyes competen a todo del estado pero la gran diferencia también es que el regidor su principal obligación es estar en contacto permanente directo con los ciudadanos esa sí es nuestra obligación porque el regidor y el gobierno municipal es quien puede resolver los problemas cotidianos de la gente que a veces creen que eso los resuelve el diputado u otras instancias pero nosotros tenemos que ver por la seguridad pública en cuanto es prevención del delito creo que son los rondines en las colonias de la policía que sea la vigilancia toda la inhibición del delito la limpieza desde que camión de basura que pase como debe de ser todo el tema también de de baches de manutención de las calles es un tema municipal muchos de los problemas que tenemos los ciudadanos en nuestra vida diaria los resuelve el gobierno municipal y por lo tanto los regidores como el órgano máximo órgano de gobierno pues estamos ahí vigilando que cada parte de la administración lo ejerza correctamente hijo a ver Lucero de mediodía tu maestra se une a tu labor tú sabes con todo mi corazón así que bueno la luz me salió y yo quisiera que que ya lo habíamos platicado por lo menos una vez al mes pudiéramos platicar para que la gente estuviera muy informada porque a veces ocupados en la crítica no vemos lo que se está haciendo ocupados en ver qué se hace mal no vemos qué se hace bien yo tuve la fortuna también de entrevistar y iniciar en 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 televisión el lado humano con Paulino Hualde entonces yo estoy muy interesada en que en esta sección desde corazón con Lucero desde el corazón de de ellos de los políticos de los de los comerciantes de los meseros de este es el corazón y esa sección que nos encanta es justamente hablar con contigo hijo y platicar y por qué no también decirles que yo estoy unida totalmente a tu trabajo y tu labor social muchas gracias antes de pasar eso puedo regalar unos boletos ay pero aquí dice amor desde aquí lo estoy viendo este tengo son cinco boletos para el día de hoy y cinco boletos para el día de mañana son dos conferencias una se llama la del día de hoy se llama el marketing del amor le importe Roy Pérez se va a desarrollar en la universidad marista hoy a las siete de la tarde son cinco boletos a las primeras cinco personas bueno diez personas pues son unas para hoy y otras para mañana las diez personas que me manden un twitter un twitter a ver amor pon este pon digo tu twitter es arroba felipe macias o arroba felipe macias o si alguien que nos ve no tiene twitter que le diga al hijo al nieto o al primo o alguien que tenga esa red social voy a apuntarlo es felipe arroba felipe primero arroba verdad arroba felipe macias o macias que es o albera Adriana acabaste de no a ver felipe no da para más no da para más espacios macias o esa es la cuenta de twitter mis hijos son garcía bueno entonces es arroba felipe macias o hoy hay una charla de el marketing del amor con Roy Pérez en la universidad marista a las siete de la noche y mañana viernes mañana viernes es el amor en tiempos de facebook mañana a las siete de la noche son charlas muy interesantes para jóvenes también de aquí del público si tienen alguien que tenga una cuenta y les interese pues luego luego aparte es para para ayudar a la juventud misionera de Schoenstatt que que ya están ya están recabando fondos para irse de misiones entonces pues también es para ayudarlos a ellos ayúdame a ver lo voy a seguir públicamente ni modo de que eso es al momento yo le he ofrecido con todo mi amor un programa a Chostan porque esto comencé de superabar este programa este canal es para todos los partidos para todas las religiones y para todas las creencias y obviamente Lucero Santana si tiene religión por supuesto entonces yo yo quiero decirles el gran crecimiento espiritual que tiene Felipe ellos van a tener pronto unos talleres me encantaría voy a hablar con él tanto tema pero hoy quisiera acercarlo ahí porque muy pronto estará otra vez con nosotros pero a ver hijo esos talleres cuándo son y cómo son con tus hermanos ni te esperabas que te preguntara ¿verdad? bueno nosotros vamos a hacer digo en el tema de trabajo social como regidor o como mis hermanos con tus hermanos primero porque eso yo quiero decir este taller que salió en Facebook ah este este seminario sí ah y el taller de enredados ándale es un taller que se va a desear el 28 de noviembre es que ahorita ya entendí el tema era el 28 de noviembre quiero que la gente sepa que desde siempre eres así no es ahorita que eres regidor el 28 de noviembre vamos a tener un encuentro para jóvenes de me parece que es de 15 a 25 años que se llama enredados donde se dan diferentes charlas que tienen que ver con primeramente la autoestima vivir una pues tener una vida con valores reflejado en la familia en la escuela en el trabajo como jóvenes el papel que jugamos en cada círculo de la sociedad y también vamos a hablar yo voy a dar una charla que va a ver respecto a autoestima respecto a valores y alcanzar nuestros sueños esa es mi charla pero mis hermanos y que es parte de una serie de ponentes van a hablarles de relaciones adolescentes de pues como enfocar una relación de noviazgo de adolescentes como tratar de enfocar siempre en valores bueno va a estar muy muy padre incluso se hablan temas incluso como lo son como hoy viene un bombardeo muy fuerte de la sexualidad mal ejercida como enfocarla bien en valores y en el amor al cuerpo a la espiritualidad a revalorar tu persona es un encuentro muy muy padre es el 28 de noviembre es no tengo ahorita bien el dato exactamente donde es pero se comunican contigo yo se los voy a decir por supuesto se comunican contigo tú les dices bien todas las oye yo soy como las mamás con el hijo estoy así me canse ahí estoy bien escuchándolo con tanto gusto oye corazón ahorita cerrando ya este programa que estamos abriendo aquí como desde el corazón de es importante porque tenemos muchos muchos segmentos en los programas este segmento me abriste el lado humano Bensi Radio aquí estás abriendo desde el corazón de y tienes de ver a las personas de la tercera edad de la edad de oro ¿verdad? sí ahorita venimos de un encuentro con abuelitos con adultos mayores es el cuarto encuentro que tenemos desde que llegamos el primero de octubre y estoy convencido que una sociedad que es agradecida con los que más experiencia tienen más experiencia y más edad tienen pues es una es una sociedad que va a ser próspera que va a ser que va a tener futuro hoy la verdad es que es muy triste ver como tanto jóvenes o incluso adultos de mediana edad pues maltratan no reconocen a nuestros adultos mayores y en un esfuerzo que tenemos nosotros desde la regiduría tenemos encuentro prácticamente semanal con los diferentes grupos de adultos mayores que hay acercándonos atendiendo sus inquietudes que a veces ni siquiera a veces muchas veces piensan que si te acercas con ellos va a ser pedir cosas ¿no? la verdad es que no están felices de que los visitemos de que platiquemos con ellos de que los estemos invitando a los eventos que hace la administración por ejemplo la semana pasada los invité a lo que fue el Trova Fest que fue en el centro estaban muy felices cuando estaba de repente también los invitamos a que utilicen las instalaciones que tiene el municipio como ese parque en Bicentenario como son tantas cosas que tenemos pues que se sientan parte de este intercambio de su experiencia con lo que venimos haciendo es la única forma que pues que esta sociedad va a avanzar y yo tengo un profundo profundo cariño por los adultos mayores ¿no? me lo comparto y alguien me puso ahí pero ¿por qué está compartiendo si es del pan y usted estaba en el PRI? le dije espéreme déjeme yo estaba como una candidata ciudadana y no candidata sino en la fórmula pero para trabajar por lo que he trabajado toda mi vida que es por Querétaro y yo apoyo a la gente que trabaja por Querétaro y más a la gente que le conozco el corazón y que le conozco lo que es por eso estoy y estaré siempre aquí y déjame decir que mi vida que Mariquita tiene ochenta yo no quiero subirle la edad Mariquita ¿cuántos? ochenta y cuatro ochenta y cuatro y don Jorge ochenta y seis mucho gusto bueno don Jorjito Alarcón es papá de nuestro queridísimo Jorge Alarcón él ha estado con nosotros desde bueno también Mariquita desde Cablecón de Radio Centro de todo esto y ellos son bueno la luz para aquí de nosotros él tiene una sección de cuentos ella tiene va a tener un programa que se va a llamar una luz en tu camino y que se me hace que don Jorge van a poder participar también muy bonito pero ellos son personas mayores que dan luz a este canal ay que padre muy muy reconocimiento y ya el señor ya también tenía el gusto de conocerlo muchas felicidades y bueno corazón ¿qué mensaje le manderías ahorita a las personas? tú sabes que yo tengo una nuera que es la cónsul de Francia aquí en Querétaro y sabes que estamos ahorita todo el mundo muy tristes porque yo no sé pero yo creo que violencia llama violencia yo no sé en un estado donde no conozco lo que sí sé es que todos somos hijos de Dios y que se está colapsando el mundo entero por un problema de emociones como la guerra de los pasteles yo siempre he creído hemos dejado de lado el curar emoción en guiar las emociones y esto es lo que nos trae tragedias terribles así es que ¿qué le vería? bueno aquí la clica de que usa dos hilos que es a tus órdenes ¿qué le dirías a la gente en esos momentos hijos? bueno sin duda lo que sucedió el viernes es una cosa tristísima por donde se le vea y es muy importante sí generar el sentimiento de solidaridad incluso me llama la atención que gente se molestaba porque externábamos nuestra solidaridad con los franceses sí hombre uy no ahora ya todos ponen su banderita entonces aquí preocupense de México nos preocupamos tanto lo que sucede en México como lo que sucede en el país que tú me digas ese es el gran problema que tenemos que estamos pidiendo esa sensibilidad de asombrarnos ante la tragedia ante la injusticia ante la impunidad por eso cada acto tan terrible como lo que se dio el viernes debe ser algo que nos duela que trabajemos pero sobre todo que seamos sensibles y cómo va a ser la única manera de empezar a cambiar las cosas pues desde nuestro núcleo familiar o sea las personas que se pusieron una bomba y se explotaron ese día los que fueron en camionetas rafagueando a los pobres personas inocentes que estaban en los restaurantes fueron en su momento unos niños fueron unos adolescentes que al final de cuentas estuvieron en un círculo social familiar y al final del día tenemos que hacer conciencia que cada la cada responsabilidad que tenemos de infundirles respeto tolerancia honestidad solidaridad a nuestros niños nuestro presidente municipal dice hay que educar niños para no castigar hombres entonces que hoy cada mamá cada padre sepa que cada acción cada idea cada pensamiento que transmite a su hijo a su hija puede estar convirtiendo en alguien exitoso en alguien productivo que cuida la sociedad o también alguien que puede lastimar a la sociedad todo el tejido social se compone y empieza desde la familia por eso si no tenemos valores no vamos a ir a ningún lado y es lo que yo también te reconozco mucho cada programa cada acción que haces es una gran parte de estar ahí ahí tratando de cambiar el chip a la gente de que saber como en la cadena de favores cada acción que se hace de manera noble desinteresada puede contagiar a alguien más que lo haga y es la única forma en la que vamos a cambiar y yo estoy convencido también que el bien lo decía Facundo Cabral el bien es silencioso somos muchos más somos millones más los que hacemos el bien una bomba es muy escandalosa pero por cada bomba que hay hay millones de buenas acciones que nos falta a veces comunicarlas difundirlas para inspirar a la gente a que lo haga entonces por ahí tenemos que empezar y aparte de todo recordemos y no se nos olvide que el lucero de mediodía es de buenas noticias malas ya hay muchas y recuerden que todo 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 tiene un bien yo siempre estoy convencida de que la familia es con quien vive el niño ya sea con la pura mamá ya sea con los abuelitos ya sea en un internado como viví yo tantos años pero esa es tu familia y los gobernadores los presidentes los príncipes los ladrones salen de la familia entonces ahí es donde tenemos yo más quiero decirle una cosa con todo mi amor a las mujeres no importa qué tiempos estemos viviendo tu rol de madre no lo puedes cambiar y si puedes trabajar aún teniendo cubierto ese rol de madre porque eso es lo que nos está causando ahorita el gran problema que tenemos con la unión familiar los divorcios se han proliferado no te empoderes así porque el mal no es para tu cónyuge el mal es para tus hijos entonces yo hoy te verá con todo mi cariño quiero decirles por eso traemos la angelóloga por eso traemos los talleres por eso el uso de mediodía por eso todo y hoy con mucho cariño puedo decirles si podemos hacer algo porque cuando la oración sube la misericordia baja y oración también es regalar nos surgen unos audífonos nos surgen una prótesis nos surge oración nos surge que nos demos la mano unos con otros que dejemos de criticar que veamos que hay muchas cosas lindas y buenas y que hay políticos que de verdad valen la pena gracias corazón muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias